Vamos con Marcelo Padovani a Recoleta, está en este momento con nuestro móvil. ¿Cómo estás, Edi? Buenas noches, estamos en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estamos? Usted es una figura reconocidísima, una cara muy conocida, el fiscal adjunto del juicio de la Junta, entre otros casos, pero digo, es el más emblemático quizás para el doctor Luis Moreno Campo, que presentó aquí en la Biblioteca Nacional, Edi, te está escuchando, pero te digo, presentó cuando el poder perdió el juicio, que es una reedición de un libro anterior, y esto tiene que ver con la película reciente de 1985, ¿a usted se le ocurrió relanzar este libro por eso? Luis, cuéntenos. Es una película que reactualiza el tema, pero la película es una ficción, entonces yo quiero contar nuestra visión, entonces yo sumé el libro, película, libro, debate, que empezamos hoy y hay que seguirlo, y sobre todo hay que seguirlo en la educación, cómo le enseñamos a nuestros hijos el funcionamiento del 83-85, la Argentina volvió a la democracia, y la verdad que fue un momento de la democracia muy buena, porque no solamente el juicio, sino, yo quisiera destacar cómo los partidos políticos que tenían ambiciones distintas, se articulaban, por ejemplo, Alfonsín ganó las elecciones proponiendo investigación y castigo a los militares, el peronismo decía que no, Alfonsín ganó 52-40, ahora, la primera ley del Congreso, que era dejar sin efecto la amnistía militar, el peronismo se ajustó y apoyó, y todos sacaron por unanimidad eso, entonces los partidos políticos se podían poner de acuerdo en temas básicos, y es más, cuando Alfonsín quisiera sacar una ley estableciendo que solamente se jugaba a los militares de arriba, el peronismo, el sector más duro del peronismo, lo empujó más lejos y la ley salió mucho más fuerte, que era que ven que jugara a todos, y por eso después armó los líos con los jalapintadas, pero entonces, el 85 no solamente fue, el juicio fue la coronación de un proceso social y político, la gente votó, Alfonsín lideró, pero el peronismo se articuló, y eso es lo que yo espero que los podamos aprender e entender, y que hoy en la Argentina también, nuestros dirigentes, entiendan la necesidad de tener oponiones distintas, pero también articularse. Marcelo, ¿nos está escuchando Luis? Sí, perfectamente. Hola Luis, querido, ¿cómo te va? Edi Zunino acá, Marcelo Apagano y todo el equipo de Para Que Sepas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Luis, te quiero hacer esta pregunta, porque está este tema de la película que se va a estrenar en breve, creo que ahora el 29, el 27, por ahí es, donde Peter Lanzani hace de vos. Sí, el 29. Donde Peter Lanzani hace de vos, y Ricardo Darín hace del fiscal Estrasera. Pero rememorando un acontecimiento tan importante y que le dio a la Argentina tanto prestigio a nivel mundial como fue el juicio a las juntas en materia de derechos humanos y de funcionamiento independiente de la justicia, ¿por qué tanto tiempo después seguimos discutiendo el tema de la justicia y es la institución menos creíble del país según todas las encuestas? Bueno, en el 85 había hecho una encuesta y estábamos al tope, porque nuestra misión fue investigar la dictadura militar y los partidos políticos estaban todos de acuerdo. Cuando después la misión fue investigar la corrupción, ahí los partidos políticos no estaban más de acuerdo y le dieron la misión, reemplazaron jueces y fiscales y le dieron la misión de cuidar a los políticos, cuidar la corrupción. Y ahí por eso el respeto a los jueces cayó. Luis, y hoy cuando por ejemplo ves al presidente en una cadena nacional como fue la última, conmovido por lo que habían intentado hacerle a la vicepresidenta, pero apuntando contra un fiscal, hablando a determinados legisladores como Mayans de interrumpir un juicio o la propia vicepresidenta hablando de que la historia la va a juzgar. En esas expresiones, ¿crees que hay un sentido constructivo? Yo creo que lo que es constructivo es que en la Argentina, a pesar de todos los problemas que tenemos, sigue habiendo introducciones y de hecho se llegó a un juicio público al actual vicepresidente de la Nación, que eso es muy difícil de hacer. En Estados Unidos no lo pudieron investigar a Trump. Entonces que la vicepresidente acepte y se haya sometido a las reglas y esté funcionando ese juicio es muy importante. A mí me parece que el juicio está empezando, estamos escuchando ahora las defensas y yo creo que así como se escuchó la fiscalía, que usa a escuchar las defensas y habrá que ver después la decisión judicial. Es un proceso judicial y todo el mundo tiene derecho a defenderse y se está procesando. Me parece muy diferente justamente y por eso me parece que tenemos que reaccionar todos contra un atentado a la vicepresidente. Eso es inadmisible, eso no se puede aceptar, eso es una cosa terrible que ha pasado. Y por suerte falló, es un caso parecido al que mató a Mahatma Gandhi. Era un personaje que actuó porque le parecía que estaba mal Mahatma Gandhi y fue y lo mató, no es que había un grupo guerrillero atrás. Entonces me parece que es inaceptable que tengamos una cultura en la cual de pronto alguien sale a querer matar a un político. Eso no puede pasar en la Argentina y me parece que nos debemos los argentinos una marcha de todos los partidos políticos condenando ese hecho de violencia. Luis Moreno Campo, ex fiscal adjunto del juicio a la Junta, presentando su libro y ahora a punto de ser personaje de ficción en una película. Gracias por hablar con nosotros y el abrazo de siempre, Luis. Hasta luego.